Recibamos con un fuerte aplauso a Gloria Alderete. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias a Daniel por la invitación, a Damiana. Y no voy a decir nada después de esta presentación que puedo decir, agradecerles. Entonces, en la próxima vueltita voy a hablar un poquito y por supuesto se van a venir también los agradecimientos. Gracias por acompañarnos, eso sí. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quiera mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras. La rocia que en galana se destira de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las montanas me contarán su amor. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verás que eres mi consuelo. El día que me quieras. No habrá masa que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa el rumor de melodías. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras. Endulzarán las cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que verás que eres mi consuelo.